Unos 4.500 instituciones educativas a nivel nacional, tanto públicas y privadas, participaron del tercer simulacro nacional escolar de sismo y tsunami 2015, organizado por el Ministerio de Educación. Cabe precisar que ese simulacro también sirvió para evaluar la respuesta frente a las precipitaciones intensas, inundaciones, huaicos, heladas y friaje. Por ello, esta mañana, don Ronda Gutiérrez, representante del área de defensa civil, indicó que todavía no se encuentra preparado algunos alumnos e instituciones educativas, ya que algunos alumnos lo toman a la broma este simulacro. Cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, el cual indica que para este año se han programado cinco simulacros de sismo a nivel de instituciones educativas. Hemos venido de forma inopinada al Colegio Metrañola del Carmen. Mi personal ha sido distribuido en otros colegios, como el Virgen de Fátima y el Luis Subausto de Río. Y hemos evaluado el comportamiento del alumnado, sobre todo, en este simulacro, en el cual hemos visto que hay bastantes diferencias por parte del alumnado del colegio. Si bien es cierto que se ha cumplido con el simulacro, sin embargo, no reúne las expectativas que debe tener este importante evento. ¿Qué pasaría si los alumnos sigan respondiendo de esta manera ante un evento sísmico o un terremoto? Bueno, me parece que hay que reforzar acá el trabajo del Comité de Gestión de Riesgo del Colegio. Se sabe que estamos esperando un movimiento símico de gran magnitud, y el colegio debe de preparar al alumnado, debe de organizarlo, al mismo personal docente, debe de ponerle bastante interés a la dirección, a la solicitud del plantel, un llamado a la reflexión para que retome el interés debido, ya que depende de esto para salvaguardar la vida de cada una de las personas de esa institución de educación. ¿Qué va a pasar después del reporte que ya se tiene en este plantel? Bueno, hacemos un informe, una ficha de evaluación, y lo remitimos a las instancias superiores, en este caso a los que hay el número 10, ellos ya se encargarán de tomar las acciones del caso, en este caso las acciones correctivas del caso. ¿En cualquier momento habrá otro evento impreventivo como lo que ha habido hoy día en el Colegio del Carna? Bueno, esto está programado ya a esta fecha, ¿no? Faltan dos simulacros más, uno en octubre y el otro en noviembre, y con eso se estaría cumpliendo los cinco simulacros programados por este año a nivel de instituciones educativas. ¿Qué recomendaciones, de todas maneras, en las casas? ¿En cualquier momento podemos tener un sismo? Así es, estamos programando el próximo simulacro de población, que va a ser a nivel nacional, esto va a ser en octubre, y es muy importante que la población en general participe en este tipo de eventos, porque nos permite mantener ejercitada la población. Don Ronald, ¿Guaral es la provincia que tiene más difusión en lo que podría ser desastre por referente si hubiera un sismo? ¿Sería Guaral uno de los distritos o la provincia también que tendría más influencias de desastre? Claro, en realidad es toda la provincia, ¿no? El tema es que el sistema constructivo de las viviendas, sobre todo las muy antiguas, son las que se perjudicarían más. Por lo tanto, hay una declaratoria de situación de emergencia para este año, que es el decreto supermosero 45 del 2015, de la PSM, que declara en situación de emergencia varias provincias del país, y Guaral también está dentro de ese declaratorio de situación de emergencia, por la presencia del fenómeno del niño y uñas intensas. Por lo tanto, aprovecho las cámaras de televisión para que la población se organice, se prepare, porque en breve van a llegar lluvias intensas. Hay que preparar los techos, sobre todo las viviendas de material rústico. Hay que organizarnos en las casas para no tener luego que sufrir daños graves que lamentar.